Canelo Álvarez y VMC, su nueva bebida que promociona previo a pelea contra Golovkin. La cuenta de Instagram de la bebida tiene pocos seguidores, y todo indica que será un proyecto que crecerá en los próximos meses. Saúl Canelo Álvarez no solamente es un excelente boxeador, sino también un gran empresario, de hecho, es uno de los pugilistas más ricos del mundo, y ahora tiene una nueva bebida que promociona en vísperas de su pelea contra Gennady Golovkin. De acuerdo con reportes de Forbes, la fortuna del tapatío asciende a los 140 millones de dólares, una suma que consiguió con las jugosas bolsas de sus combates, por inversiones en bienes raíces, tiendas de ropa, gasolineras y hasta en taquerías. A ellos hay que agregar VMC, un licor elaborado con tequila de agave azul de los altos de Jalisco, y que en redes sociales ha estado publicando imágenes con la fecha del 13 de septiembre de 2022, probablemente para ser presentada de forma oficial. El Instagram de la bebida cuenta con poco más de 500 seguidores, todo indica que es un nuevo proyecto que irá creciendo en los siguientes meses exclusivamente en México, y de la mano del campeón unificado de peso supermediano, 168 libras. ¿En dónde ver la pelea Canelo Álvarez vs Golovkin? Mientras tanto, Canelo Álvarez se mantiene enfocado en el duelo contra GGG que será el sábado 17 de septiembre en la Team Mobile Arenas de Las Vegas, alrededor de las 22 horas, tiempo del centro de México. Ese evento se podrá sintonizar por la señal de televisión Azteca y Canal 5, en el caso de TUDN habrá doble cartelera porque ese mismo día se celebrará el Clásico Nacional entre las chivas del Guadalajara y el Club América. Finalmente, debemos hacer énfasis en que el mexicano sale como amplio favorito para llevarse esta pelea al ofrecer un momio de menos 500, es decir, si apostamos 1000 pesos y se concreta, cobraríamos 1200 pesos, pero si ponemos la misma cantidad al kazajo, más 350, en nuestro bolsillo tendremos 4500 pesos.